No es la mejor la situación que afrontan hoy los habitantes del corregimiento del Llanito cuando el río Sogamoso ha hecho que las aguas hayan invadido barrios de esa comunidad de pescadores. El puente turístico al igual que otros sectores de ese corregimiento han recibido el impacto de la nueva ola invernal. Los damnificados han recibido las primeras ayudas del gobierno local aunque el temor de una larga temporada invernal tiene preocupados a estos pobladores.